Las declaraciones fueron ofrecidas por Alejandro Bonilla, que manifestó la situación que vive con su ex pareja luego de la decisión emanada de la Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís, esto en torno a un desalojo. Bueno, yo quiero desmentir que la señora Daniela Minaya ha dicho cosas que no son, porque yo tengo aquí los papeles de la Corte, la decisión de la Corte, y yo creo que eso es lo que vale. ¿Pero cuál es la situación en general? Bueno, la situación es que la Corte decidió en primera instancia un desalojo, y le dieron 10 días para que se salga, y ella no se salió. Pero la Corte de Apelación tomó la misma decisión y la condenó a ella a mil pesos diarios de multa por cada día que dure en la propiedad. ¿Quién está viviendo en una propiedad que es suya? Es de mi hijo. ¿Su hijo, verdad? Sí. ¿La Corte no se salió y no se ha salido? Ella no se quiere salir. ¿Cuál fue la denuncia que ella hizo? Bueno, la denuncia que ella hizo, que ella se siente amenazada y que se siente perseguida, y eso no es verdad. ¿Por usted se siente perseguida? No sé por quién ella dice, pero por mí no. ¿Usted no le ha amenazado a ella? No, yo no. ¿Y ella tiene ningún tipo de roce con ella ni nada? Bueno, el roce que yo me le fui de la casa, que yo me fui de la casa, porque ella es una señora violenta. ¿A que ustedes vivían, eran parejas? Éramos parejas. Entonces, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen? Bueno, yo le hago un llamado a ella, que desocupe la vivienda y cosas, para así terminar con esto. Vemos que usted tiene ahí las estaciones a la fiscalía. Estos son tres citas que la fiscalía le dio a ella y ella no acudió. Tres citas diferentes, en diferentes días. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.